La Raspberry Pi es un equipo muy interesante para todos aquellos entusiastas de la electrónica y la programación. Además, como ya comenté en otros vídeos, el hecho de que el enfoque principal de estos dispositivos sea la educación y la experimentación los hace también muy accesibles para iniciarnos en todas estas prácticas, porque están muy específicamente diseñados para encajar en, recordad, colegios y entornos educativos con bajo presupuesto. Esto lo hace interesante no solo para niños, sino también para gente de cualquier edad que se quiera introducir en estos temas. Sin embargo, un tema que puede llegar a ser complicado es decidirse por un dispositivo. Hoy en día tenemos la placa que todos conocemos, que es lo que conocemos como modelo B. Es muy parecida a la Raspberry Pi 3, la 4 y demás. Y es esta placa a la que necesitamos dotar de todos esos periféricos alrededor. Y luego tenemos el modelo más reciente, que es esta edición que le llaman Raspberry Pi 400, que dentro lleva una versión un poco especial de la Raspberry Pi 4. y que la característica que tiene, la más evidente, es que está integrada en un teclado. Sin embargo, bajo la carcasa estos dispositivos son bastante diferentes y el dispositivo que nos decidamos por uno o por otro va a cambiar bastante la experiencia y las posibilidades que vamos a tener a la hora de hacer nuestros proyectos con ella. Bueno, la primera diferencia más obvia, la que salta a la vista, es que nuestra Raspberry Pi 400 está dentro de un teclado. Esto es una ventaja, pero es una desventaja al mismo tiempo. Son famosos los proyectos, y no estoy hablando ya de proyectos de entusiastas o de un nivel un poco avanzado, donde metemos una Raspberry Pi como esta en una caja especial resistente a condiciones ambientales y la dejamos unas horas o un día o dos en un entorno, pues, en el jardín, por ejemplo, o atada a un árbol, haciendo fotografías a pájaros o recogiendo datos de temperatura y humedad. Lógicamente, si la Raspberry Pi que te has comprado es la 400, pues eso no lo puedes hacer, porque... O sea, esto, pues, para meterlo en una caja, la caja tiene que ser mucho más grande y esto, evidentemente, no está diseñado para experimentos de campo. Más allá de esta diferencia obvia, una diferencia no tan obvia, que yo he tenido que comprobar varias veces, es la existencia de los puertos que os comentaba, de la cámara y de la pantalla. Estos puertos de cámara y de pantalla que nos permiten hacer dispositivos móviles, crear dispositivos móviles completos con cámara y con una pantalla que puede ser o no táctil para hacer lecturas de campo con la Raspberry Pi, no los tenemos en la 400 por ningún lado. Es decir, los puertos que vamos a tener son los pines GPIO, que aquí están girados, a continuación ya tenemos la ranura para la tarjeta SD, los puertos de vídeo y alimentación, dos puertos USB 3 y un solo puerto USB 2. Luego ya tenemos la tarjeta de red y, perdonad que os había dicho mal, la posición de... No, esto no es un puerto. Esto es el slot de seguridad para candados tipo Kensington. Son estos candados de oficina que nos permitían dejar a los que trabajábamos en oficinas con portátiles, nos permitían dejar el portátil en el escritorio para el día siguiente con la certeza de que ese portátil no iba a cambiar de dueño. Entonces, claro, todos los experimentos que queramos hacer con la cámara oficial de la Raspberry Pi o si le queremos añadir una pantalla directamente de forma integrada a la placa, pues con la 400 no vamos a poder. A ver, se pueden hacer experimentos de visión artificial con cámaras web a través de los puertos USB, pero digamos que esa experiencia tan controlada que nos dan los periféricos de la fundación Raspberry Pi proporcionándonos librerías en Python y extensiones para Scratch para poder usar todos estos dispositivos, puede que no funcionen o puede directamente que no estén disponibles para soluciones basadas en USB. ¿Más diferencias? A ver, los puertos GPIO, lo que os comentaba el otro día, es que no están eléctricamente protegidos. Y eso lo que hace es que, si hacemos un prototipo que eléctricamente está mal diseñado, podemos freír la placa. Esto en la Raspberry Pi 400 también nos va a pasar. Y el problema que tenemos, como vamos a ver ahora en el despiece, es que la placa que tenemos dentro no es una Raspberry Pi 4 estándar. Es decir, no vamos a poder sustituir la placa quedándonos con el teclado. La Raspberry Pi 400 se desmonta de una forma muy sencilla, con cualquier kit de herramientas de reparación de dispositivos móviles. Lo vamos a poder hacer con las presillas de plástico para separar la carcasa, la parte blanca de la parte roja. Es una carcasa que está montada a presión con unas pestañas que son bastante fáciles de desmontar. Una vez abrimos esta carcasa, lo que tenemos que hacer es desconectar el cable plano, que es lo que conecta el teclado con la placa base, y ya tenemos las dos partes por separado. A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es, con cuidado, y digo con cuidado porque estas cosas funcionan mejor si se hacen de forma lenta pero persistente, tenemos que despegar, bueno, quitar unos tornillos y despegar el disipador. Esta placa de metal que podemos ver encima, que está sujeta con unos pocos tornillos encima, digamos, de la placa base, es un disipador, es la refrigeración pasiva, por decirlo así, y una vez quitamos los tornillos nos vamos a encontrar que está pegada. Está pegada con una almohadilla térmica y estas almohadillas térmicas pues son bastante resistentes a los tirones pero bastante fáciles de quitar si hacemos presión o hacemos palanca con una espátula y no da mayor problema. Si además lo hacemos con cuidado y no la rompemos, pues no vamos ni siquiera a necesitar sustituirla para volverla a montar. Entonces, una vez estamos viendo la placa, pues lo que vemos es que el formato de esta placa es completamente diferente. La placa está alargada, es algo que ya podíamos suponer por la colocación de los puertos, pero, a ver, esto también podía ser una Raspberry Pi normal con otra placa de extensión para multiplicar o, digamos, desplazar los puertos. Como estamos viendo no es así. O sea, los componentes son los mismos, esencialmente hay alguno más, que no vamos a entrar en sutilidad porque no es el motivo de este vídeo, pero lo que vemos es que aquí no podemos sustituir a esta placa por una Raspberry Pi que nos compremos aparte. Entonces, esto lo que hace es que tengamos que tener mucho más cuidado con los prototipos que hacemos. Si yo estoy usando mi Raspberry Pi 4 modelo B en mi escritorio y quemo la placa, el teclado, el ratón y todo lo demás, pues no necesito cambiarlo. Sin embargo, si quemamos esta placa que está dentro de este teclado, de este modelo Raspberry Pi 400, pues con lo que nos vamos a quedar es con una carcasa con forma de teclado, pero cuyo conector ni siquiera es un conector USB que podamos conectar a otra placa que tengamos por ahí. Entonces, esto es otro factor a tener muy en cuenta, además de la falta de puertos. De la falta de puertos y de la poca practicidad o la poca flexibilidad que puede tener este dispositivo para hacer experimentos de campo. Otro factor que también hay que tener muy en cuenta es la propia disposición de los puertos GPIO. Vamos a ver, lo veíamos aquí. Estos puertos están doblados, 90 grados, para poder acceder a ellos como si fuera el slot de expansión de los antiguos ordenadores de 8 bits. Y esto, cuando lo que estamos haciendo es montar prototipos con una placa de prototipado normal que conectamos con un cable plano, con uno de estos cables flexibles tipo Boost, no supone ningún problema porque el experimento, digamos el prototipo, nos queda detrás del teclado y es fácil acceder a él. Si lo comparamos con la Raspberry Pi 4 normal, la experiencia es muy parecida. Sin embargo, si lo que vamos a querer usar son placas que van acopladas encima de la Raspberry Pi 400, perdón, de la Raspberry Pi 4, como por ejemplo el PiSense, o no, perdón, el SenseHat. HAT es hardware attached on top, que es ese juego de palabras con sombrero en inglés. Y bueno, pues esta placa en concreto pues tiene un montón de sensores, tiene una matriz de LEDs multicolor, RGB, tiene un pequeño joystick, tiene un montón de cosas que nos van a permitir hacer un montón de experimentos en un mismo montaje. es muy interesante para experimentos de campo porque tiene sensores ambientales, tiene magnetómetros, tiene un montón de cosas. Bueno, si veis esta placa está claramente diseñada para encajar muy bien encima de una Raspberry Pi modelo B, pero cuando la montamos en la 400, pues la tenemos que montar por aquí, por detrás, como estamos viendo ahora. Y esto lo que hace es que una de dos o no haga buen contacto porque la propia placa hace presión contra la carcasa del teclado y no entra de todo, como me pasa con este dispositivo. O sea, este dispositivo en mi Raspberry Pi 400 no funciona directamente. Sin embargo, en la Raspberry Pi 4 sí que funciona. Pero es que además, aún si funcionara, pues tendríamos que estar girando para ver el resultado de un experimento, tendríamos que estar levantando el teclado y girándolo para poder verlo. Entonces, esto hace que nos perdamos muchos montajes que ya están, digamos, disponibles para encajar en esos pines GPIO y no tener que hacer demasiado trabajo en los prototipos, pues estos montajes tipo que van on top, es decir, encima, no son nada cómodos para trabajar cuando estamos usando un modelo 400. Además, no solo es eso, sino que el propio cable de la placa de prototipado es muy difícil de sacar. O sea, el cable entra bien, entra a presión, no hay ningún problema, pero cuando lo quieres sacar tienes dos opciones. O tienes unas uñas muy resistentes que yo no tengo y tiras del cable en consecuencia. A mí no me gusta tirar de los cables, se pueden romper y en general los cables se rompen. O lo que tienes que hacer es ir a por el conector y el conector queda tan encajado dentro que yo, en mi caso concreto, he tenido que utilizar unas tenazas. Unas tenazas, a ver, lógicamente, sin hacer demasiada fuerza, simplemente para poder hacer agarre en el conector. Esto lo hace, pues bastante poco práctico para lo que se refiere, todo lo que se refiere a experimentos con electrónica. ¿Vale? Entonces, conclusiones. A ver, no quiero que parezca que estoy atacando este dispositivo. Este dispositivo está fenomenal y de hecho es lo que yo puedo recomendar y lo que yo puedo darle a un niño, un adolescente que no tiene un ordenador propio todavía, pero que me interesa o nos interesa o él quiere empezar a practicar con este tipo de cosas y empezar a programar y tener un ordenador que puede romper y que luego puede tener que arreglar, empezar a utilizar sistemas operativos tan vigentes como Linux. ¿Vale? Lo único que tengo que, si compro el kit que además trae un ratón y un, todos los cables que necesito, lo único que tengo es que enchufar esto a un televisor o a un monitor con HDMI y eso me puede dejar un montaje muy flexible y con posibilidades que a lo mejor no son las más cómodas, pero que están ahí y que se pueden hacer con cuidado y con este truco de las tenazas para sacarlo, pero tiene muchas posibilidades y es, pues ya tiene su teclado y tiene todo su equipo. Sin embargo, si lo que yo voy a querer es explorar la parte más creativa con dispositivos, con experimentos de campo, con cámaras, dejar una Raspberry Pi por la noche con la cámara de infrarrojos, por ejemplo, para fotografiar o detectar pues pájaros en el jardín o en mi caso que vivo en Australia los possum que son unos marsupiales que pues andan por los árboles y que se te cuelan en el garaje y que son muy simpáticos, pues lógicamente esto pues no lo puedo no lo puedo tener. Entonces, siempre mi recomendación más práctica y con el sentido más práctico y de decir la vida y la experiencia que vamos a poder adquirir con 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 el dispositivo va a ser más rica, va a ser más completa con esta, esta es mi recomendación. Sin embargo, como ya digo, esto es algo que pues depende de la edad del usuario y de la experiencia del usuario, no se lo puedes dar a cualquiera. Entonces, lo que es el modelo 400 pues tiene mucho interés. Y luego también está utilizar esto como un dispositivo de ocio, ¿no? Tener esto conectado a un televisor y tener pues plataformas de emulación de hardware antiguo o utilizarlo como, bueno, pues el ordenador con el que podemos en algún determinado momento acceder a internet pues utilizando la, el televisor del salón o cosas así. No he entrado a valorar cuál sería mi elección para, por ejemplo, montar servicios en casa porque, bueno, pues creo que ese no es el, no es el objetivo pero sí que hay una cosa que merece comentar antes de terminar este vídeo y es cuánta memoria, ¿vale? La Raspberry Pi 400 viene con 4 gigas y no hay otra opción. Sin embargo, en el modelo 4, en este modelo, en el modelo B, tenemos tres opciones, 2, 4 y 8 gigas. En mi opinión y en mi experiencia si lo que queremos es un dispositivo como este para montar en casa un servidor, un servicio en nuestra red local como puede ser, por ejemplo, un bloqueador de anuncios o incluso un servidor de Minecraft para jugar desde, pues, varios equipos, varios portátiles con nuestros hijos o amigos o lo que sea en nuestra red local, con 2 gigas nos llega. 4 gigas nos va a servir para la mayoría de los usos que le vamos a dar. En general, yo, por ejemplo, todos mis dispositivos son de 4 gigas, no tengo ninguna Raspberry Pi de 8 gigas. En mi opinión, el modelo de 8 gigas es interesante si lo que vamos a hacer es trabajo con grandes cantidades de datos, como es lógico, o con máquinas o contenedores, máquinas virtuales o contenedores. Este es un capítulo aparte y es muy específico para gente que se dedica a desarrollo de aplicaciones o que, por ejemplo, pues queremos en vez de poner uno o dos servicios en nuestra red local, queremos poner, pues, muchos más. Lo que podemos hacer es configurar una Raspberry Pi con 8 gigas con estas plataformas de virtualización y ejecutar varios servicios con bastante hardware dedicado para ellos en esa versión de 8 gigas. Pero, en general, si lo que vamos a hacer con la Raspberry Pi es el contenido como el que, por ejemplo, pues vamos a ver en el futuro en este canal, programar, hacer experimentos con prototipos de electrónica y, en general, hacer un uso creativo con la propia plataforma, 4 gigas es suficiente. Y 4 gigas es suficiente porque lo que no vamos a hacer es abrir un navegador y abrir 40 pestañas con 40 webs distintas para estar trabajando con ellas. En general, lo que vamos a hacer es tener un editor de trabajo, un editor en el que estaremos programando y, a lo mejor, una o dos pestañas en el navegador con la documentación que necesitamos consultar. Y para ese uso, 4 gigas es suficiente. De hecho, todavía a día de hoy existen muchos ordenadores personales con Windows que se venden con 4 gigas y para ese tipo de casos de usos más ligeros o, al final, cuando estamos programando lo que estamos es introduciendo instrucciones en un editor de texto bastante ligero. Entonces, no vamos a necesitar esos 8 gigas. Y, en general, cuando estamos haciendo una programación que utiliza los puertos GPIO, es programación que está basada en entrada-salida y esa programación no es intensiva en el uso de recursos. Si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, como ya he dicho, analizar grandes cantidades de datos, ficheros de muchos decenas o cientos de megas o gigas y hacer un proceso digamos, iterativo que va analizando todos los datos en ese fichero para sacar una conclusión al final, le podemos sacar partidos esos 8 gigas. Pero si no estamos en un caso tan extremo, para mí, 4 es la mejor opción. Además, con esa diferencia de precio podríamos incluso tener modelos menos potentes para hacer esos experimentos de campo o modelos menos potentes para tener esos servicios en la red por el mismo precio que un equipo de 8 gigas. Lo dicho, en este vídeo lo único que os quería contar era un poco el proceso que yo tengo en mente cuando tengo que tomar una decisión entre los modelos de Raspberry Pi disponibles y cuál comprar. Tanto en configuración, escoger entre el modelo 400 y el modelo 4B como en la cantidad de memoria que voy a usar. Es una decisión muy personal. Yo lo que os he contado aquí es cómo afronto yo esa decisión, cuáles son los puntos que yo valoro y los puntos que menos valoro en cada una de ellas. En mi opinión, hay un claro ganador que es este modelo, es el 4B, pero como siempre y como todo el mundo, yo no creo que yo esté en posesión de la verdad. estoy muy interesado en tu opinión si estás de acuerdo o no o qué es lo que a ti más te lleva a decidirte por un modelo o por otro que no tiene que coincidir con el mío, así que por favor no dudes en dejar tus comentarios abajo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!